Cuando tu hiciste esa prenda, que es la maralla, que princesita es, princesita es la que sabe de... Claro, encargada. Ajá, ¿qué pasó con princesita? ¿Qué princesita te dijo? No, muchachos, porque te estoy diciendo que esa prenda no sabía la gente que yo hubo, esa prenda no me la puse en diciembre, cuando dice el like, que la vaina pelotó. Pero princesita, ¿no te llamó a la tarde? No, claro, yo me rapido y de todo, dime. Pero tú sabes, al final, porque yo me llené de odio y de todo, y se lo decía a ella, sí, lo que te estoy tirando, que vengan por mí. Claro, porque yo lo que me llenaba de odio, como yo tiraba, como yo tiraba, como yo no era trinitario. Tú sabes, yo lo que me llenaba de odio, sí, que me den problema, que vengan para pelear conmigo. Yo lo que te bloqueé ahora, yo no te odio, a pelear con todo el mundo. Tú estabas en pleito, ¿verdad? No, mi hermano. Y no me están hablando de que me van a dar tiro y de todo. Pero tú te enfartas, está bien, tú te enfartas, yo sé que tú te enfartas, o sea, tú tienes que irte suave y hablar, no pediste perdón. No, no, porque yo no tengo que pedir perdón, porque lo que yo dije en el video, yo no hablé nada que no voy, en verdad, yo hablé lo que es. ¿Y qué fue lo que tú dijiste en el video? Oh, rapiándole a par de, a par de. ¿Qué se enfartieron acá? ¿Qué fue? Claro, yo hablé de par de gente, porque mira, hay gente en verdad que también me di cuenta ya, porque hay pila de gente por aquí que andan y dicen, yo corro, con fulano, tú sabes, y son gente que no tienen ni cartas ni nadie, viven poniendo huevos en la calle, pero que para todo el mundo, ese fulano corre, tú sabes, por ahí andan tal fulano, y que el chico corre y que quiere un flechato, tú sabes, entonces que él pone unos huevos, un flechato, grandote, entonces que yo hablé en verdad, fue más de eso, de ese mismo. Saludos, mi gente, bienvenidos una vez más aquí a Guille TV, como siempre, dándole la gracia a Dios y a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada día. Esperemos que estén todo bien, donde quiera que se encuentren, muchas bendiciones para todos, para el que me sigue y el que no me sigue también, que esperemos que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones así para que el canal crezca y yo seguir dándole los mejores contenidos. Bueno, mi gente, ya aquí tenemos una historia, aquí estamos con un integrante de los trinitarios, que ahora mismo se encuentra en una situación difícil por un problema, una prenda de esos collares, de bolitas que ellos usan, que él la hizo, ya ustedes saben, yo sabía que le iba a traer ese problema, pero hoy no va a hablar de eso. Esperemos que les guste el video y no se lo olviden, comentan ahí, ahí en la caja de los comentarios. Así que, para allá David, que lo que... David va en la casa, David, que lo que dime, cuéntame qué es lo que pasa, cuál el problema que se te armaba a ti por esa prenda que tú hiciste. Chacho, lo tienes rebosado lleno de odio, montando y la vaina, ¿tú no sabes? Y yo sí, con un prendón, tú sabes, un en vivo, chacho, la prenda estaba pasando con todo, en verdad y de todo, ¿tú sabes? Estaba en falta, como te da, al final estaba en falta, en verdad, ¿tú sabes? Para mí me gusta también la prenda Lali, tú sabes, pero yo me la puse, tú sabes, para el día de diciembre, 24, 25, 31, ¿tú sabes? Y me da un paso a un like como el 5 o el 6 de enero. Ok. David, yo pensé que esa prenda era reciente ahora, o sea que el problema explotó fue... Claro, en enero, porque yo no había subido nada a las redes ni nada. Guay, ¿tú sabías que esa prenda, entonces esa prenda pasa de larga, no sé si fue a terror que tú le hiciste, ¿tú no sabías que esa prenda te iba a traer problema con otro compañero tuyo? Me la guiné, me la guiné, porque yo le hice fuego, ¿tú sabes? Porque yo he visto pilas para que están en verdad larguísimas, porque a mí me gustan en verdad la prenda larga. Ajá. Y tengo un compañero que tiene un igual, soldado, ¿tú sabes? Y él mismo conté yo, por eso ha quedado mi hermano, tú sabes, todo el mundo le dio pa' esa. Sí, yo como más ápera. Yo veo que te subió tío Carlos en la red, y te subieron un sinnúmero de personas, de personas. Y tíle lambones también. Y esas personas que te subieron, guay, son trinitarios también. Oh, pa' eres, claro, la mayoría. Ok. Tú sabes, pero tío Carlos está todo al final, tú sabes. Hablan un poco de esas, ¿tú recibiste alguna amenaza fue por eso? Por pena, mi hermano. Habla, ok. Hubo uno, en Nueva York, que se le ve que hace lo que todavía hay muñequito. Ajá. No puedo hacer el cuento a uno. Dije que sí, que yo quiero que él me manda a balear, a machetear, que él nada más me mandó ubicar de allá. Mi hermano, usted se le ve que usted todavía está viendo a Barney, no quiero ver en ese cuento. Usted es en Nueva York, no quiero amenazar a uno aquí. Para que esté claro, usted no va a pelear conmigo nunca, usted y yo aquí. Hablo con usted de aquí. ¿Y qué tú le dices, Uah, a la demás persona? ¿Tú no me has recibido esta amenaza de ayer? Ah, no, por ahí anda uno en una página y de todo, Tenerte Family. Tú sabes, eso fue ayer. Yo no me tiran ni nada, eso fue en ese tiempo ya el problema. Él me tiró, Uah, tú sabes, yo le rapeo. Y después él le tira a Princesita, y Princesita le dice, no va a él, ni le dice que yo como que lo estoy amenazando. Tú sabes, película, y ella le dice a él que yo hablo así. ¿Quién es Princesita? Para que el público... Oh, mi encargada, mi encargada de los mameyes y varios capítulos más. Ok. No, nada de eso. ¿Y eso tú le hiciste fue a terror, atento a ti? No, muchacho. Lo malo que yo tenía era eso, para que tú te claro, porque yo me la puse en el 24, subí en mi foto, 25, y tú sabes, 31, y pila de tribu dándole la idea, todo, y comentando que esta psicópatita y todo el pila de gente. Pero cuando, tío, Carlos lo subió, tú sabes, de una masa, y me han perdido el que da hasta el final. Ajá. Lo subió, tú sabes, los seguidores de él, al final se van a ir a favor de él. Pero si se van al TikTok, el video que yo subí hablando ya de la prenda, tú sabes, aclarando un par de cosas, y rapeando un par de vainas, y poniendo un par de puntos claros, tiene 207 mil y pico, ahora mismo, tú sabes. Y la mayoría de los comentarios están a favor mío, porque quieren que sigan esa gente a mí. Si me pueden subir 10 páginas, todos los seguidores de él van a estar a favor de que me subió, porque esos son seguidores de él. Ajá. David, y tú tuviste alguna inspiración que te llegó a la mente, voy a aceptar estas prendas, voy a ser la prenda más larga de los trinitarios. Claro, lo del mismo panameño, porque yo dije, maldó, porque yo dije, maldó, porque yo dije, maldó, porque tiene una larga, sí mismo. ¿Y qué pasó? Que estábamos en el aire, ¿o no? No, nadie le dio para ahí, porque es que la gente, tú sabes, con lo que le da. Le dio para mí, fue, tú sabes, le tiraron un gato, el atrello, adelante, yo le dio para mí. David, 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 ¿qué? Y qué pasó, la prenda tuya, ¿era mala que la de él o no era mala que la tuya? También era un chismal, un chismal, un chismal. O sea, que la de él no estaba en falta, porque tú ya sí. No, la dos, claro. La dos, también. Pero la unidad te va a amar al final. Estaba más larga la ciudad. Chacho. Y que tú lo había visto antes de la del amigo tuyo. Claro, pero le aprenden en verdad. A ti mismo. Ahora se fue que yo me reboseé, porque yo he visto para deprenda también. Tú sabes, larguísimo y yo no veo nada de nada, pero al final, tío, Carlos me dijo una vaina en verdad, al final es verdad. Tú sabes que porque una gente está haciendo una vaina mal, a mí no me sale a celo al final, porque si usted está mal y yo te creo que tú está mal y yo lo estoy haciendo, estoy más mal que usted. Y al final eso es verdad. Tú me entiendes, pero yo no puedo decir que tú estás poniendo un huevo y que yo ponelo. Eso es porque fue u, pero fácilmente puede ser vaina, vamos a ponerse a modo calle, un bobo. Y vengo yo y pongo un huevo. Digo que fulano puso un huevo y yo sé que él va a caer preso. Tú sabes, yo no lo voy a poner para caer preso. No hay nada. David, una pregunta, que yo sé que muchas personas quieren saber. ¿Qué costo? O sea, ¿qué te costó a ti hacer esa prenda? Porque imagino yo que eso es un gasto. No, en verdad, si tú se vas a comprar lo que nosotros lo hacemos, a nivel del barrio, de aquí te van a dar la madre. Te van a dar un par de pesos, pero al menos se me fue nada, porque la Duarte en 50 pesos yo mando un paquete de ciento y pico, que de hecho es, tú sabes, como trescientos y algo. Tú sabes, uno no manda a ir un final y luego, tú sabes, pidiéndelo. Ok. David, señor, hablando de ese problema. Tú sabes. ¿Después de tú recibir toda esa amenaza? Oh, ahí me tiran padres, también, dije, que yo no puedo bajar a Villafrancica, a Nalazor, y dije, que tú, tú sabes. Y bajaba a Villafrancica con un compañero mío. Él tiene un anillo de disciplina y tú una de primera. Y veo a unos menores rapeándole a él, dije, que yo, emprendado, yo, con un poquito de todo, dije, que no podemos tener eso en Villafrancica. Digo, ¿cómo así, manito? Que no, no se puede. Digo, yo estoy emprendado, empujado. Digo, que no puedo entrar, empujado, empujado, se lo conocen de ahí, ya. ¿Qué tiempo tiene, Juan, en la familia de los trinitarios? Dos años, casi. Dos años. Juan, ¿y cuál es el tamaño mínimo de la prenda de ustedes? No, porque eso está en la calda, es el final, eso tiene su conteo de la calda. Pero más o menos, tú no sabes. Claro, compadre, pero tú sabes, eso no se puede de brecha por aquí. Ajá. El que corre, el que tribu sabe que es la calda, en verdad, porque en verdad hay pilas de prenda en la calle en falda. Porque nosotros en la calda tenemos, en verdad, el control de la prenda, sí. Que ya el que le hizo en falda es porque quiso. En verdad, hay pilas de gente que habla pila de barna, tú sabes, que estaban comentando, pues, que tenía la razón, en verdad, porque si no vamos a eso. O sea, que tú sabías que te iba a traer problemas. No, lo malo que yo tenía era eso, mi hermano, para que esté claro. Y esto vino de repente, fue así, fue, pues, tío Carlos, fue a mí, dime, yo he hablado con él, yo lo vi de esto en persona. Ví a Mella y en par de reuniones y de todo. Tú sabes, lo malo que yo tengo, digo, que yo iba a subir a uno así. No se acuerda de uno ni nada. Y lo subió, pero dime, está todo frío con él. Y por esa falta que tú cometís, cuéntanos, ¿qué castigo a ti te dan por eso? No, ninguno, mi hermano. ¿No te dan ningún tipo de castigo? No, porque eso se resolvió, en verdad, porque fue, en verdad, pila de gente, tú sabes, mira, para que tú veas, estaban entendiendo mucho la cosa como no eran. Ajá. Tú sabes, fulano le mandaban un pedazo de ruido a una gente, y ahora esa gente lo que estaba viendo ese pedazo, no he visto el ruido entero, no sabía de lo que yo estaba hablando ni nada. Que yo hablé de un par de gente, y había gente que entendían que eran de yo que yo estaba hablando de esto. Claro. ¿El problema fue por la prenda o por qué tú estabas hablando de...? No, fue por la prenda. En verdad, lo que vino la controversia, en los juguideros ya no vino disto por la prenda, en verdad. Porque yo lo que lo estaban subiendo. Si hubiese yo con un ejemplo, vamos por esto, yo lo cojo chilling y no respondo nada, se me acabó ahí, porque yo hice un video y tú estabas respondiendo. ¿Sabes? A ustedes tú me dices que tú has recibido amenazas. Por pila, mi hermano. Bien, entonces yo no entiendo, porque yo pensaba que eso entre ustedes, eso no existía, la amenaza, y el problema, ¿qué pasó? No, oye, yo lo dejo que fluyan. Claro, por eso tú tenemos una norma. Porque yo estaba hablando pila, como que yo no era trinitario, que yo estaba hablando fluyan. Tú el de la página tenente para mí, me habló pila, concha que yo lo dejo que fluya. Nosotros nos vamos a tomar un día, una flechada, tú ya sabes dónde un día, o bajar así mismo, y entonces, para canería. Y no hay que pelear, porque no vamos a pelear, él sabe lo que yo estoy diciendo, y el que corre sabe lo que yo le estoy diciendo. Por lo que no vamos a pelear, eso se va a resolver como nosotros sabemos resolver los trinitarios. Yo me imagino que para tú... Pues yo no dejaba que yo me tire, normal, sí, y ustedes van a hacer esto. Que para tú recibir esa amenaza, yo le digo, o sea, yo, para mí, como ustedes son trinitarios... Es lo que te digo. Y no pasa que esos problemas entre ustedes, pelear entre ustedes, yo imagino que, o sea, tú que has merecido, te van a haber disponido de castigo, tienes que hacer tu dinero. No, porque ya se aclaró, que es lo que te digo, que pila de gente entendía, en verdad, que yo hable cosas, tú sabes, porque no entendían, en verdad, que no vi ni el video completo. Yo le mandaba una gente un pedacito, un pedacito, un pedacito, pero no habían visto el video completo, yo me reuní con padres y se rapió esto. Y le entendaron, y al final lo que estaban ahí, tú me días la razón. ¿De qué manera, más o menos? ¿De qué manera se resolvió? Estoy hablando normal, tú sabes, normal. Pero ¿qué te dijeron, más o menos? Cuando tú hiciste esa prenda, que es la amarilla, que... que se aprenda no sabía la gente que yo aprendo más pues en diciembre pero princesita no te no te llamó pero tú sabes personal porque yo me llena de odio y se lo decía a ella si lo que está entrando por mí claro yo lo que me llegaba de odys y que me den problema que vengan para pelear conmigo yo estaba bloqueado ahora yo no te odio a pelear con todo el mundo y es verdad tú estaba en pleito era por mi hermano y no me están hablando de que me van a dar tiro y de todo está bien tú te falta yo sé que tú te faltas tenía que esté suave y habla perdiste perdón no no en verdad yo lo que fue lo que tú dijiste en el vídeo claro yo hablé de gente porque mira hay gente en verdad que también me di cuenta ya porque hay pila gente por aquí que andan y yo corro con fulano tú sabes y son género no tienen ni cartas ni nadie viven poniendo huevo en la calle pero que para todo el mundo es fulano corre entonces que él pone unos huevos brecha grandote entonces que yo hable en verdad fue más de eso de ese mismo en verdad tú sabes y ya lo que tiene más por otra posición igual que entendía como que yo estoy hablando de ellos tú sabes pero eso se murió de todo pero la gente me da razón ante lo mismo que viene tío carlos pila gente me la dien y de todo pues yo no hablé de que el que un está prenda en verdad estaba muy larga pero tú sabes tanto frío aparte de esa falta no he tenido otra falta no somos primera vez para que tú vayas yo nunca yo no tengo una prenda mi hermano amenaza agua de lo de aquí mismo de tu barrio de lo de aquí mismo aquí está loco aquí no quizás la gente por aquí de marquete el mundo por aquí todo el mundo a favor medio todo el que corre aquí que yo soy de aquí mi hermano vamos a apoyarme al final la madre de todo el mundo en el que la mayoría tú el muñeco y pila me tiraba que toma el problema esa gente y aquí yo no todo frío mi hermano oye pregúntes son trinitarios con trinitarios por eso mismo eso es lo que eso lo que yo todo frío claro por lo primero si me vienes trabajo lo primero pero de hecho vamos a matar esa gente que estoy bloqueado mi hermano porque no que estoy bien oye soy de un pana mío y un pana mío que traje un colmado me dice fulano que subió que yo carlos me dio a sí mismo tú sabes yo como así y yo no sé lo que me está hablando y luego eso pero no me subió y confendiéndome ni nada ni nada ni amenazándome ni nada y ha tenido ha tenido una comunicación después de eso contigo carlos no ninguno ahora mismo no le pide perdón no hay una máxima claro pero yo no le falté ni nada está todo al final está claro yo no le falté es lo que te digo yo soy un par de vainas que fácilmente pide gente entiende que yo se lo dije a él pero ya cuando se abre la reunión ya el mundo está claro de a quién yo me refería quien tuvo ahí sabe a quién yo me referí a la gente cuando una vez se lo mandaban a tío carlos tú sabes el mismo palombo para el mundo una controversia no daba eso lo mandaban a alguien que yo estaba hablando de él y al final yo hablé con él en villamella me lo topado y de todo pílebre ese él ha tenido problemas antes antes de este problema de ahora por la prenda tú ha tenido problemas con otro trinitario ni trinitario, trinitario no algunos que corrían trinitario y ahora no son trinitarios tú ha tenido problemas claro que se me entiende que ellos hicieron lo antitrinitario un tiempo tú sabes chacho el otro año, ay mi madre, eso fue un año de turbulencia mi hermano ay película mi hermano hablan un poco de esos problemas en el bloque hay unos menores de allá abajo en la calle 3 y esos menores tanto hoy de todo y uno lo que tengo alto no es un problema para que correrían y supuestamente según ellos se querían mover de donde corrían para otro lado, para este lado, correr para acá supuestamente ellos no lo querían dejar correr para acá y ellos se movieron y se hicieron una red antitrinitario, tú sabes antitrinitario 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 y ellos son antitrinitarios le gustaban a sacar el problema alternitario y hay un menor que dan en la escuela es el pan de un tributo de los que corren con nosotros es el primo de él y lo tienen en una casa clavado tú sabes y nos llaman estábamos a la casa princesita tú sabes y pagamos un indrai llegamos a la gipetica, nos fuimos cinco en el indrai tú sabes con machete nos fui yo con un machete con 40 pies se fue con un machete Carlitos y no le lleguen cuales nos va a irse el otro apodo y un pan amigo de la loma tú sabes y van a poner una manada con nosotros una manada hay un menorcito que ya no están ni corriendo con nosotros que ahora están corriendo con esa gente porque no tienen valor ni nada bajamos mi hermano y somos una red de repente salió el juguidero y ahí fue bueno me lo trajo a uno para que tal lo trajo y los machetes fue de una vega los juguideros pilas menores corriendo muchachos le dieron uno por el pecho tú sabes uno de los compañeros de una pepaldarilla con el compañero de nosotros tú sabes estaba demasiado arrebatado se dieron estaba demasiado arrebatado el compañero muchachos y frena con una mochila nada más y frena pan de uno con un cuchillo y que te dan letras vas pues sabes lo pulleado salió con el pero tú sabes fue ahí mismo que tú sabes si le había la única presión lo habían matado porque fue ahí en el corazón tú sabes lo topo fue junto y de todo y de ahí de ese juguidero pasan los problemas llega diciembre el 24 yo ando en la que tú sabes ando enterrado puedo chocar con ellos y todo el mundo ellos ven como uno andaba rolling y ellos nos mandan ahí si no es diciembre que el paso sino el otro y eso pasó de hacer pares tú sabes me mandan ahí si compran a mí los pares de ellos no están en problema conmigo yo tengo una prenda de primera que fue la primera prenda cuando pase seguridad de la primera del capítulo me hicieron esa prenda ahí yo la dos para esa prenda tú sabes que yo tengo un grupo y de todo y que ellos siguen reuniones y dan la foto mía una foto mía para el grupo de ellos vamos por esa prenda a mí ya me lo habían dicho y la que me lo dijo había otra menor que coreaba con ellos y con nosotros y nos dijo su mentira me dice ella no te lleves de fulana o que es habladora después me lo dice un menor que coreaba con uno y con ellos y yo ah no pues si eso que ellos quieren que vayan a buscar la prenda que la vayan a buscar tú sabes porque ven el demonio y yo freno ese día en la noche la vida nada más era la banda de compañero la chip y chelito ya tú sabes ellos dos ellos bajan como 13 eran muchachos ya tú sabes le dían una carrera a mi hermano entonces mi niño tú sabes lo pusieron a correr fue a mi hermano los cuchillos de ellos estaban allá en el bloque los cuchillos de ellos cuando bajaban a pelear los machetes quedaban siempre allá porque siempre salían dado nunca dieron por ejemplo ese es el mismo problema de que tú me hablaste de los menores de aquí claro mi hermano o sea que siguió oye hasta en estos odios hubo un bobo también y de todo todavía sigue el problema no porque yo estoy apartado ya espera de esa gente me ven y de esto y me saludan y de todo tú sabes porque al final yo tengo un cuarto yo no tengo ningún problema ni nada pero si llegan se resuelven esos menores te están vaqueando y te saludan y todo para que tú no yo no ando roncando la gente yo no ando en eso de que ustedes somos panas porque no somos amigos no puedo saludar todo frío ya todo frío todo por su lado y yo por el mío que somos enemigos todavía que hablamos nada más que si tenemos un problema no me va a doler meter un cuchillo porque si es un amigo mío me va a doler una puñada pero usted no es amigo mío usted no que nos vemos y ya yo no ando en alianza con gente que pelean conmigo yo me saludo y ya que no diga yo saludo a gente aparte de ese problema en estos días estoy en el bloque allá en la esquina ya tú sabes en la esquina caliente que no podemos estar parados ni de 5 minutos la policía tiene su encalambre la 16 tú sabes nosotros nos ponemos jugador menos en la noche ahí tú sabes estamos jugando es un tipo tú sabes dice muévanse de ahí porque lo que estoy dando una manada como de 20 abrigado dando machetazos a todo el mundo niños niñas no tienen que ver y yo como así de verdad tengo una venda que se me vio a sacar ese brazo me voy para me paro de la esquina dejo los dos menos me pongo mi panita mío me vengo un par de peñones lo acotejo para cuando yo llegue una botella y de repente estoy parado en la esquina y veo ese manadón que viene por la cancha caminando wow y los muchachos me matan déjalo que vengan píle peñones tenemos ahí píle botellas pues dale tú sabes que vengan no vienen doblan ellos una esquina antes bajan doblan de nuevo entonces la que doblan metes por un callejóncito lo sacan otra calle de la esquina que nosotros estábamos viendo jugando dominos sentado así mismo en esta posición que estamos yo lo veo de frente y veo lo que se pasa todo ello que yo lo conocí digo yo ah no eso son fulano y fulano tú sabes yo lo conocí el morenito él sabe quién es el cruzolante y yo ah no eso es fulano y yo ahora y me fui y dejé su juidero porque yo no sé yo sé que ellos estaban atracando porque roban si yo quiero robar que roban que no roban soy yo entonces que no roban roban que era atracando que no claro de que la manada tú sabes venían de que por ahí arriba robando y yo si quieren robar roban no me importa le dije a los muchachos esos son fulano pero de repente llega un compañero mío el ñao un motor con otro más y un palo con clave y un machete míralo ahí ellos le habían hecho una película a ellos fue arriba y de repente con él veo que hay par más del bloque computados para matar a esos menores vamos a matar a esa gente ya no tienen alto ellos vengan esa gente son de aquí para venir a tragar para acá vienen desde por allá arriba revisando todo el mundo y ya los veo como que están ellos tú sabes tirándole que es que peñón empecé a tirar botellazo y peñón se contó por pila se paran en una esquina y una señora una joven de allá del barrio para hacer un machete para hacer machete tú sabes el ñao y otros compañeros del bloque y otros tienen unos banchetornes vamos por ellos díme una corrida a mi hermano oye ¿de esa gente? yo voy a hacer los líbidos cuando está la hora de la verdad se empalan díme una corrida a mi hermano mírame y yo juego la lengua de los tenis donde agarra algo en donde corre por pila mi hermano no es que eso lo que no tiene el bloque caliente Isabelito mi hermano fulano por ahí mira porque ya de ese lío había un pila de gente hablando disparate sin saber sin saber a qué viene ese lío porque cuando pasaron los primeros programas con esa gente andaban hasta videos que salía un video de las noticias y de todo y se meten los municipios en colmados y le dan a uno y de todo que tú lo busques en Youtube tú lo busques y oye el título que le tienen Panda de la Isabelita que tú sabes cómo ellos tienen esto Isabelita Barro una página subió todo esos videos de los leads de todo eso está en Youtube todavía tú lo buscas Panda de la Isabelita y te van a aparecer 700.000 videos sígueme hablando de esos problemas que tú has tenido en estos días porque me enteré que tú en estos días como le has tenido unos cuantos problemitas o amigos tuyos que le han quitado compañero pare la vaina está bobo tú sabes me quitan uno de los frayles sin miedo para descansar la comida tú sabes a traición porque la demás joya es mi hermano que en este tiempo tuve yo yo no quiero pana nuevo ni nada ni nada lo que están conmigo ahí eso es lo que estaban crecen con uno yo no quiero gente nueva en mi vida en mi camino nada de eso tú y yo hablamos nos saludamos pues tiene un amigo mío para que esté claro y que tú confíes en él que esté de barata para que esté claro él lo mató a un compañero de él que él le tenía confianza que él la victoria lo mantenía él era su papá y él lo mató ya tú sabes de los muchachos y más o menos qué pasó ahí ahí no ha pasado nada todavía porque el tipo lo mangan y de todo tú sabes un ideario pero que se le dio porque tú ve yo yo no confío en gente en mi hermano a mí me matame así un bobo y confiando así un bobo yo confío ahí en una gente de que yo yo no mi hermano y más o menos cómo fue que murió o sea yo soy que fue la mejor porque si fue que lo vendí no venden no venden al final no sabe no sabe no sabe él ya no puede hablar ni nada de Dios y el que lo mató yo no tuve ahí verdad y no te va a montar una película porque estaba para que tú estaba a ruling en el 24 y un compañero mío y me hace así y yo quien el mismo 24 claro ya 25 se murió la madrugada me dice quien Rich le digo yo como así pero ya los muchachos tan claro que a él le habían dado un plomazo le habían avaliado que le habían dado que no fue uno fue como dos o tres y que leían tú sabes lo habían rapeado y yo como así mi hermano sí compadre le dieron unos plomazos se pare yo he arreglado compadre se me baja la nota tú sabes tú sabes yo estaba a ruling arregatísimo y se me bajó la nota así y sabe dejar de beber y me paro así se me vuelve los ojos y me paro en un lado y ya tú sabes como que se me fue el deseo ya le tengo el deseo tú sabes lo que estoy ahí ya apreciado completando el coro lo estoy lleno de oro del final también tú sabes después me enseñó una foto y ya él muerto así ya cortado en el cuerpo tú sabes con una vaina azul la vaina que le tiran encima la sábana qué bárbaro ya la vaina mi hermano oh compadre pobo por pila mi hermano ahora mismo la vaina está bobo la policía lo que está abaratando a la gente el que está en calle lo que le sale es recogerse la policía no está con sentimiento con gente lo que están explotando la gente espérate de mí y policía por favor déjeme en banda que yo no robo yo no nada qué es lo que le pasa conmigo está caliente con la policía caliente no me tienen alto y por qué yo trabajo por los frailes con mi papá tú sabes no estoy yendo tengo con mamá que no bajo yo trabajo abajo del destacamento de los frailes yo nunca cayo preso y esas policías a mí no me conocen me pasan por el acto a toda hora de noche de día a la mañana yo entrando para el taller yo saliendo para la pita nunca cayo preso los policías de aquí yo no entiendo mi hermano ellos te conocen yo puso por el destacamento por el frente y cuando me van a la calle me agarran va a estar el destacamento con ustedes qué es lo que está pasando yo trabajo con ustedes me agarran el frente qué es lo que está pasando yo no me voy a enganchar me quieren enganchar me quieren enganchar pues enganchame yo antes de mí mi hermano había uno que este día me tenia sobra y cuando tú al destacamento allá qué te dicen ellos cuando te llevan no pregunta por qué me trajeron qué fue que hizo en verdad cuando ellos andan recogiendo gente ellos andan en eso y que te traje por esto hay policías que los vieron usted le dio un puto venga su becilla y en el destacamento te quieren muerte a presión en verdad que no digas que por eso hay que la coge no te dicen que es pintado las muchachas me hablan a mí de eso y que una pintura y yo que es pintada mi hermano porque yo me la embalé en verdad eso yo me la embalé porque me tienes alto me tenía allá esa parte de semana mi hermano y no que si estamos aquí tú y yo y él me monta y por qué usted le manda a la policía si tú no tienes nada de eso y yo llegaba al destacamento y yo llegaba sin embalar me la he parado y él me agarra y me lleva yo me la embalo no que estamos parados aquí si habíamos otra gente me lleva a mí solo pero si te manda si te manda es peor es mejor que te lleven que sabes que te van a soltar pues mi hermano es que a mí se me vela a mí no me da para comer que yo trancado se me va a jugar pues nada para que al final hacerme perder la mañana a la tarde hasta la noche para que al final se tenga que soltarme en banda al final yo tengo una cédula ahí que me fallo y en estos días el lugar no ha tenido no ha tenido problemita como el lugar siempre está mayormente no muchacho yo no tengo problema yo estoy tranquilo en verdad ¿está tranquilo? claro compadre ¿desde cuándo usted lo va a tranquilo? tengo padre en verdad yo no robo yo no nada yo no jodiendo porque mira tengo un dato en verdad porque la calle un bobo y yo le da a Pile Hebrey y yo por tener de a uno y que hacer aprovechala me ha ido a robar yo hice saco todo yo en verdad tú sabes y nunca hice una cárcel nadie puede venir a mí que tú me atracaste tú me hiciste esto tengo una cédula y nada de eso yo tengo una cédula que tú me haces eso ¿qué tiempo hace que ustedes robaban y atracaban ¿cómo te dicen? hace un año y pico ya porque yo no te jodiendo mi hermano ahora se está allá en el barrio y ahora robo así le pido a la gente mira me siempre eso la gente es mía por el otro trinitario no se acepta eso guay tú tienes dos años en el otro trinitario mi hermano no te estoy diciendo que yo lo que estaba era fútbol ah pues tú crees en el chisme cuando yo empecé para que tú vayas yo le bajé más a está jodiendo en la calle en ese lo que era más por princesita que ella era que me rapía la wey tú vayas te va a calentar conmigo tú tienes una falta te vienes a las 2 de la mañana tú sabes un compañero mío no él vende chimis esa hora tú sabes tú sabes después que empecé a correr porque hay que dar el ejemplo de los muchachos que vienen subiendo y que vienen ingresando esa mala familia y tú sabes que yo no puedo venir de que frenare yo de que un ejemplo de que yo sigo en una reunión y yo llegué de que diablo hice un robo ahora mismo y dime que lo van a decir los menores y los tinteres lo que se roba si sabes pero lo digo supuestamente todo eso no debe para tener los tinteres porque es el tema mío que por eso a mí nadie me puede señalar porque yo no decía la cosa a los locos y el que fulano yo te dije tengo un dato yo empecé a zona cuando hice parte de disparate con un primo mío sabes que fue entonces yo un celular y lo agarraban y empezaba a tirar yo y fulano ahí soné con el dueño de la vaina no le dije en el barrio nada de eso yo soné nada de eso nunca ¿y qué edad tenía o allá cuando comenzó a robar y a trascarle? porque yo no dije que yo soy un tiderón yo por tan verde lo que era porque no dije yo tengo una sesión de robar ni nada ni la tenía tampoco yo en el colegio yo hacía tripeándome yo estaba en el colegio en casa a mí todo el tiempo me han dado todo mi mamá y mi papá no fallan ni nada tú sabes mi hermano también es una hermana mía que me abriga al 100 lo que era mi hermano uno fundido tú sabes que uno ha sido malo al final eso es todo lo que hago yo lo cual o a que tú me dices a mí de los trinitarios que yo me acepto te robar pues ya tú no te en eso ya ves gracias a Dios pero tuviste problemas por eso nunca te engan nunca me animaron y nunca nada por lo que te digo y se había salomé y aparte aparte la policía está bien tú robando nunca te agarraron nunca nunca nada nunca ¿qué tiempo tú durante ¿qué tiempo tú durante robando? no porque yo tengo segunda 18, 19 un año y pide con verdad y tengo 20 horas ok yo con 18 ya tú sabes todo yo y entonces cuando culpa lo incumplido y si pongo a ver hubo un primo medio y empecé a dispararte con él y los otros no te llevaste para el susto ¿no te tiraron? no ¿nunca te tiraron? un par de muchacho pero no di que di que por robo ¿qué? tú sabes yo de freco se hace pila ya y tú sabes sabes la pistolita de bolita la que soy chiquitica me freto un chapaquito a mi casa o una baila de bolita y tú estás burlado ¿y qué andas con eso? ¿cómo anda la policía? pero tú eres guapo tú sabes pero dime unos menorcitos ¿qué le va a ser la policía a uno con una pistola de bolita encima de unos chamaquitos ¿no? unos menores unos chamaquitos dime sus niños ahora si viene uno con una pistola de bolita enganchada y que ahora tú sabes que eso es lo que de bobo estás robando o estás atracando te vas a poner una de verdad y vas a hacer cárcel por eso es mierda te vas a poner una de verdad esa misma de verdad pero tú sabes unos chamaquitos se le dieron los policías no le paran a eso y yo y yo me voy con tres panas míos pan de uno que le hice una película a uno de ellos y yo me voy con dos machetes uno y uno ya tú sabes uno menorcito y que uno sí oh va a donde con la pistola de carajito de bolita y voy a la casa con el de para mí ya tú sabes y yo de curioso voy a la arte y toco puerto y de todo y el que hizo la película a él la procura sale que se le ve un cabo de un machete pero un hombre antes mío un chamaquito en ese tiempo tú sabes me voy a reír de una vez y sale la pistola y veo que se asusta y se va por el patio le digo el muchacho que lo que va a hacer por ahí corran tú sabes cuando lo va pues veo yo con mis pistolas y yo sí buscando yo no lo veo y quiero entrar por el callejón oh y no va a otro tipo mi hermano con un 38 y me engañonó y yo a él Chucky una de bolivia y yo la verdad muchacho le metí una para del diablo y que se para allá viva con un té mentira tú sabes y al final tú sabes bajo la guardia y no hablo suave no no aquí no van a hacer desorden porque tengo la familia aquí vayan se todas agarran en la calle y de repente cuando vamos saliendo soltado y el pan amigo con el machete le dio un sin entonces ahí mismo y se lo como un pelo más ya tú sabes el pan amigo cuando le daba el sin ahí mismo le dio al otro con el machete sin querer ahí y fijaos como que lo arruñó y le hice un hoyito al poliché y luego me dio me dio y iba corriendo y íbamos una pasola cuatro gente era grande tú sabes mi hermano yo me monté la pasola como una esquina se montan y aceleran y yo corriendo como una esquina yo me monté que si no habían caído atrás nos habían matado pero eso pero eso no lo hagan ahora y que andan con pistola bolita los que son mayores de edad que tienen que tocarse como que de verdad ya tú metes lo que tenías pistola de bolita y pistola de verdad tú nunca no muchacho al final tú estás loco soy bobo mira al final mira el sistema una pistola de mentira ahora mismo al final siendo con ella me agarran con eso me la ponen como que de verdad la pistola está muy cara no tengo cuarto no soy policía si la policía quiere matar a la gente de esa armada imagínate que hay una gente hermano mi hermano que un bobo tú estás loco pistola ok pues ahí los problemas entre ustedes o sea ustedes con otra con otra familia háblalo un poco de eso le doy al público un poco no es verdad yo te voy a un dato porque no tengo mente de peligro yo no te voy a hablar de eso porque ya cuando yo empecé a correr y eso se veía calmado tú no haces agua porque en eso rengante tú sabes entre loquín y los trinitarios se vivían matando de la zona colonial se citaban y de todo ese tiempo la por Twitter se satiaban a esa gente se citaban y de todo machetazos por pila pero ahora tú frena cualquier bloque tú hay un king se necesitan por este San Carlos y pila de tribu y pila de king ya y los menores los menores ahora que están metiendo los trinitarios y que es por sonido no sé todo el tiempo mi hermano tú sabes pila ahora no porque mira el sistema porque eso no es que diga ahora eso ya es pila pero hay muchos que entran por sonido al final le cogen a morar la vaina y la llevan más que lo que están ahí que ellos se la llevan los psicópatas que se dan los más psicópatas y de entrar a esos menorcitos así que ellos dicen que por sonido al final esos menorcitos terminan siendo unos psicópatas unos jerarcas al nivel de su conocimiento que eso es lo que vale en verdad ¿qué edad hay que tener lugar para entrar a los trinitarios? yo tengo un dato porque antes hay gente que ve un menor con 14 corrientes se sorprende no, no sirve con 15 16 eso no sirve con 6 años trinitarios a desipiar los vitrines en Estados Unidos había más con 10 años por ciento hasta 11 su que hacían misiones para pago pago de verdad que andaban duros los menorcitos pero ahora se sorprende que quedó pero en verdad vamos a poner en el capítulo de los mameyes hay vamos a poner no hay que quedó que pide menores tienen su 17 así 16 1,3 o 4 pero ya dije porque estaban ahí hace tiempo tú sabes pero de ahora que quiere correr mameye 18 años adelante ¿cómo entran esos menores? o esos probatorios mi hermano eso no es lo loco no tiene que ver quién gusta eso no diga que tú vas a venir porque hay pila de aquí pila de gente con capítulo que tiene su capítulo que frena fulano porque fuera unos amigos míos venga que yo tú está corriendo eso no es así mentira pues ese hermano mi aprobatoria porque es que a ver si usted da para esto ¿cuál es una aprobatoria? no eso es un mal tú en tu casa a ver si usted busca sonido si usted lo que anda buscando problemas porque hay pila que se metan a correr el trinitario para con los trinitarios lo defiendan tú sabes que no se siente tranquilo ¿qué es tu chamasquito? la gran mayoría de los menores dije así porque dime hay pilas menores que no tienen necesidad de ser trinitario ahora mismo tú sabes porque en verdad tengo un dato hay pila gente que hablan de que los trinitarios pide el trinitario lo que haría en su vida a mi hermano en esto para que esto esté claro cárcel y de todo nada más por ser trinitario porque a mí me tiraron en cohetes nada más por ser trinitario por eso porque me agarraban una puca un anillo ah pues tú sabes que estábamos grabando una entrevista con él mismo el vio ajá y te la rompieron me rompieron una puca y de todo y al final había un policía que era tribu y de todo me rapeó tú sabes ese día que él te la rompió eso porque tú me dijiste a mí que él te la rompió como que tú estabas en falta ¿cuál era la falta? ¿cuál falta mi hermano? no el otro me dijo a mí porque él entendió que fui yo que rompé la puca ah ok yo le rapeó como que yo mi hermano no viste que fue él ahí porque el otro vino de paloma y le dice que guay comando oiga y que la falta que le van a dar se la van a usted y yo ¿cuál falta mi hermano? y al final se tuvo que dar 500 pesos pidieron no puedo hacer un cuento hubo uno en verdad que bacanísimo que ese era más rápido de él que le tiene gente para adelante de lo que andan y que por ahí los supuestos trinitarios que son antitrinitarios pero él mismo es más raro pero como yo no soy chivata a mí yo no opino en eso cuando estoy vendiendo gente pero el sonido traicionero yo no lo quiero ¿y la bacanería de los trinitarios cuál es? que yo veo hasta menores imitando a los trinitarios menores que la gente imitando a los trinitarios ¿cuál es la bacanería? es verdad compa es toda una familia de verdad que hay pila que tú sabes que tú por pila pila porque no te voy a decir que que hubo no te voy a vender sueño como hay pila porque esto es bacano en verdad pero hay pila de macogos y lo mejor de un trinitario lo más psicópatas de una gente que empieza a correr trinitario mire que empieza a correr que este último me lo dice un compañero mío se amante no rodearse con trinitario usted aprendase lo suyo lleve lo suyo la reunión compartilo yo voy pero se lo diga que estamos todos los días en el coro nosotros nada de hecho que ahí viene malo problema ¿te ha encontrado problemas con otros trinitarios por eso? o sea por la juntilla no mi hermano porque como yo vivo mi vida yo no le paro a nada mi hermano yo vivo mi vida como raro no me importa nada mi hermano yo vivo es la gente no se tripa en el coro porque yo lo que paro en tripa al final el que me conoce mira hay que habla de mí que tú sabes pila todo yo porque no me conoce al final en el bloque yo creo que tú veas mi hermano menorcito niño y que me tiran fundido me tiran encima pila menores y yo ni sé quiénes son en las calles en las redes me tiran y de todo pila menores lo veo y yo ni sé quiénes son porque yo soy bacanísimo mi hermano oye pues yo cuando me da patito tú sabes hacerlo en vivo yo no me tripeo pila y la gente sabe empiezan a seguir a mandar vaina me tripeo con la gente en cura pero hay pila de mago con muchachos entre los lados el guanada mala corrido aquí aquí en el barrio ah porque lo veo aquí mi hermano ya tú nunca la corrido en otro yo todo el tiempo lo he dicho pero en qué sentido te lo dicen no corría porque no sabes que hay trinitarios que se van a otro lugar a correr no porque hay el sistema yo le dije yo empecé corriendo yo muero corriendo porque yo soy de aquí al final me entiendes hay pedir en verdad que no lo cobran por otro lado pero yo soy de aquí bueno para despedir de entrevista ya ahora mismo a los menores tú sabes cómo te atuta entonces ¿qué tú le dejarías a los menores de ahora? ¿qué consejo? mi hermano que tienen que estar levantando a la calle ponerse tu día para hacer la vuelta hasta yo voy a estudiar para que te claro yo voy a terminar mi cueva de la roble normal está claro que en verdad a mí no me falta nada en verdad yo puché el latán tú sabes yo me quedé en tercero fue oye yo venía desde quinto con un compañero que se quedan la mayoría en quinto en sexto séptimo octavo que no pasan de ahí y yo dándole churro en un colegio tú sabes en tercero me quedé mi hermano a mí no me falta terminar el tercero y cuarto y ya y terminar la escuela con eso estudia con la policía que está robando y asalando con lo que no es lo que está lo que no es usted sabe lo que le sale cementerio tolentino subilo y se murieron al otro día no le quieres pedir perdón tú a la gente tuya ¿perdó por qué? por lo que pasó es que yo no le falté porque yo pidele perdón en verdad yo no me lo digo a hombre a Dios nada más bueno si ellos entienden que yo le falté eso en ellos a ellos un ejemplo si usted entiende que yo le falté usted le sale a ellos acercarse a mí y ellos me preguntan y yo les voy a rapear lo que es ya porque con ellos tan claro al final con lo que yo hablé me entendí entonces me tienen toda la razón tío Carlos está todo frío está todo frío yo ahora en otro lado ya bueno mi gente ya ustedes vieron esto de la prenda malaria aquí la tuvo baby guay no saben instagram el guay 26-27 en dicto por igual ya ya ustedes saben denmele mucho like a este video y los trinitarios todo frío todo frío con ustedes ya no porque que nunca los problemas el uruguay no está en eso yo tengo trabajo cuarto ya ustedes saben mi gente me le dan mucho like a este video y comenten suscríbanse si les gustó el video ya ustedes saben y suscríbanse el que no te ha suscrito muchas bendiciones para todos y para adelante como siempre con Dios